Bueno, claramente nos ponemos serios porque todas las miradas están puestas en lo que pasa hoy en Chubut. El país está pendiente de esta especie de estallido social, de verdad, con personas heridas, con edificios quemados y con todo un pueblo diciendo no, o al menos gran parte, a un proyecto de mega minería. Le agradecemos la presencia en este servicio informativo de Claudio Sosa, nuestro colega. Con él vamos a dialogar para que nos cuente como periodista y como vecino, ¿no? ¿Cómo se está viviendo hoy, por ejemplo, estas marchas y esta situación de revuelta social? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio. Hola, Carla. Hola, Emiliano. ¿Cómo están? La verdad que sí, ustedes lo manifestaban. La verdad que en las jornadas de ayer se ha vivido un día lamentable, un día muy, muy triste. Ver la ciudad de Rawson, la capital de la provincia de Chubut, de la manera en la que terminó, con prácticamente el 70% de la casa de gobierno totalmente incendiada, dañada, se ha salvado de las tres alas. Es un triángulo, la casa de gobierno. Se ha salvado solamente una parte, uno de los lados. Los dos lados de este triángulo que forman esta casa de gobierno, prácticamente todo destruido. Se ha salvado solamente el sector donde se encuentra el despacho del gobernador, donde se encuentra el salón de los constituyentes, donde se realizan prácticamente todos los actos oficiales. Además de la sala de situación también, no ha tenido más que solamente presencia de humo, pero ayer se ha vivido durante la jornada de la tarde estos disturbios. Bien lo decías vos, que todo se ha desatado luego de la imposición por parte de la legislatura provincial a este proyecto de zonificación minera, de explotación minera, aquí en la meseta de la provincia de Chubut, que no estaba previsto o por lo menos no se había anunciado de este tratamiento del día miércoles por la tarde. Se estaba llevando a cabo una sesión normal con la presencia de aspirantes. Se estaban tratando los pliegos para lo que tiene que ver con los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Estaban dando su informe, estaban charlando con los diputados, quienes estaban propuestos para asumir en estos cargos. Y de la nada misma... O sea, sobre tabla. Se trató sin estar previsto y eso generó más indignación. Estaba claro, estaba ahí en el tintero, ¿no? Y apareció este tratamiento de manera sorpresiva, ¿no? Y bueno, fue una votación de 14 a 11 votos negativos, dos que estuvieron ausentes, de los 27 diputados solamente dos ausentes. Y bueno, el oficialismo claramente votó a favor. Gente de la oposición, 11, estuvieron en contra. Algunos votos que se fueron dando vuelta en el último tiempo, que quizás sorprendieron, sobre todo en algunos diputados. Pero todo ha determinado, ha terminado de la peor manera con este estallido social, ¿no? Bueno, ya había una voluntad popular que ya había manifestado más de 40.000 firmas que había dicho no a la mega minería. Y bueno, esta situación se esperaba después de las elecciones y tal como se sucedió, ¿no? Pero no fue la forma que quizás todos esperaban, ¿no? Fue en un horario quizás poco habitual, en un horario de la tarde. Y bueno, ayer se juntaron integrantes de los antimineros, grupos ecologistas y demás en lo que tiene que ver con Casa de Gobierno en Rawson, así como también en distintas ciudades de la provincia de Chubut. Pero el epicentro fue acá, en la capital provincial, donde aproximadamente a las 7 de la tarde apareció un grupo, no te puedo decir la cantidad de personas, pero fue un grupo bastante importante que llegó con las caras tapadas, con elementos contundentes, con bombas Molotov, con combustible, y que se hicieron presentes en la Casa de Gobierno, también antuvieron por los techos, y bueno, fue lo que desató, ¿no? Pero esto también se dio en otros edificios públicos de manera simultánea, ¿no? Fue algo organizado. Ahora bien, Claudio, esto era previsible, digamos, porque ya había un rechazo a la ley, ¿no es cierto? Por eso también se trata sobre tablas, lo aprueba la legislatura y lo promulga el gobernador al día siguiente, o sea, todo muy rápido para un proyecto en una zona, un proyecto que se denomina Navidad, hay que decirlo y contarle a los ríos negrinos, en un yacimiento de plata al más importante del mundo, ¿no es cierto? Por eso la importancia también de esto. Exactamente, ¿no? Y bueno, con los problemas de agua que hay aquí en la provincia de Chubut, un río Chubut que prácticamente viene con muy poca agua, ha perdido mucha cantidad de agua, hay una emergencia hídrica en la provincia por esta preocupación, por el tema del agua, y obviamente, ¿no? Si bien lo que sería este proyecto Navidad, que bien vos mencionás, está muy alejado del río, igualmente hay mucha preocupación, ¿no? Porque se necesita mucha agua para... Obvio, obviamente. Claudio, hace minutos habló el gobernador, ¿qué es lo que dijo? Mirá, el gobernador se expresó obviamente muy triste, muy también enojado, lamentándose por todo esto lo que sucedió, en un comunicado que lo grabó previamente, salió después para todos los medios, y nosotros tuvimos la oportunidad, después de que haya grabado este mensaje, en lo que fue posterior a una recorrida que realizó por la Casa de Gobierno, viendo cómo fueron los disturbios, cómo había quedado la Casa de Gobierno y demás, y zonas aledañas a la Plaza de Rawson y demás, y estuvimos charlando con el gobernador, y el gobernador sostuvo, ante una pregunta que yo le manifesté, si iba a dar marcha atrás con esta medida, no esta medida tan fuerte, que eso le casara por prácticamente todo el pueblo de Chubut, y señaló que no va a dar marcha atrás, que va a escribir firme con la postura del proyecto de minero, de este proyecto de explotación en la meseta, y bueno, esto también generó mucha más molestia, ¿no? Sí, claro, claro. Esto generó también de que a las 3 de la tarde, en un plato nada más, se empiecen a juntar también nuevamente los grupos antimina, antimineros, psicologistas en la ciudad de Rawson, y se espera también que vuelvan a aparecer algunos disturbios en otros edificios que no han podido alcanzar ayer. Recordemos, la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura, la Fiscalía de Estado, parte de la Municipalidad de Rawson con algunos daños, la Jefatura también, fueron muchos edificios dañados, algunos en mayor, otros en menor medida, pero muchos edificios públicos dañados, 16 en total. ¿Hay personas heridas? Sí, hay personas heridas, estamos hablando de un grupo de 35 policías, que nos manifestaba el jefe de Víctor Acosta hoy, 16 de ellos de gravedad, que se encuentran en sus domicilios, están bajo la red E, pero están con heridas graves, algunos están internados, pero solamente policías. Hubo 30 detenidos ayer por la noche, que fueron rápidamente expuestos en libertad inmediatamente, pero particularmente los heridos son efectivos policiales. Lo último, al menos de mi parte, es que se han suspendido actividades, cuál es el clima, lo que vemos en las imágenes es sumamente impactante, como una ciudad en guerra, podríamos decirlo, sin exagerar, cómo es la situación hoy, ahora, en este momento, claro, en la previa de esta marcha que vos nos estás contando, o esta especie de convocatoria. Mirá, hoy por la mañana, personal de la municipalidad de Raúl, los funcionarios, empleados municipales, limpiaron estas calles, aledañas a la casa de gobierno, te cuento, realmente es un clima de guerra, como bien lo mencionabas, las calles de asfalto repletas de cascotes, de grandes inversiones, que quizás no se entran en ninguna mano, la verdad que baldosas, ladrillos, arroquines, la verdad que mampoterías, también cantaneados, la plaza de Raúl, se está siendo removerada, y muchos de los escombros que fueron removidos, fueron utilizados para estos daños, que tenían ahí el material a mano, estos son, se van a apenas 100 metros, 50 metros de lo que está en su gobierno, pero las calles totalmente, bueno, miradas de estos elementos, ahora está todo limpio, han quitado las vallas, han apagado el fuego, por ahora reina la calma, pero reina la tristeza, reina la acción, y la verdad que un clima de incertidumbre, de caminar por esos lugares, donde hasta hace unas horas nada más, hemos estado haciendo entrevistas, con los funcionarios, con los políticos, con los ministros, y la verdad que hoy, es un edificio que prácticamente, por lo que nos manifestaron, tiene que ser demolido, porque las paredes, por las altas temperaturas, han sido, están todas quebradas, hay muchas quebraduras, el techo que se ha venido abajo, porque no ha soportado, el fuego, la verdad que, la casa de gobierno, hoy en Chubut, ya no sirve más. Terrible, terrible lo que nos relatás, y además en la época del año que estamos, finalizar justamente, en medio de una pandemia, con la cercanía de las fiestas, de fin de año, donde históricamente, en Argentina, hay una sensibilidad mayor, ver estas imágenes, nos entristecen a todos, claramente, sobre todo, también hay una postura, de firmeza política, al menos hasta hoy, de sostener esto, lo que implica que, se va a enardecer, mucho más el clima. Exactamente, el gobernador hoy, en vez de, quizás poner, un poco de paña fría, de apaciguar, el clima que, que se está viviendo, hoy por hoy, no, le echó más, más combustible al fuego, y, y obviamente, ¿no?, alivó, este, enardeció, los ánimos, porque dijo que va a seguir sosteniendo, este proyecto minero, y la verdad que, ha caído muy mal, en toda la sociedad. Bien. Me hablabas de las actividades, por hoy, no funcionó absolutamente nada, ni el banco, ni el banco, los servicios de colectivo, de transporte urbano, entre Trelew y Rau, son suspendidos, edificios, bueno, los edificios públicos, prácticamente no estuvieron trabajando, la municipalidad de Rawson tampoco, la municipalidad de Trelew, ayer por la noche, también sufrió ataques, intentos de incendio, provocaron un principio de incendio, en la zona lateral, de salón histórico también, de la municipalidad de Trelew, pero no llegó a mayores, y esto realmente es preocupante. Bien, Carlos. Muchas gracias, por tu tiempo, muy amable. No, por favor, y bueno, cuando quieran, estamos en comunicación, por otra parte, informar también que, algunos eventos deportivos, que estaban planeados para mañana, no van a ser posibles, como el partido por el regional federal, entre Germinal y Jorge Newberry, de Comodoro Rivadavia, que se iba a disputar mañana, en la cancha de Rawson, no va a ser posible, por el tema de los efectivos policiales, no está garantizada la seguridad, así que esto se ha suspendido, hay un torneo pre-federal de básquetbol, y también ha sido suspendido, así que, por estas horas, es toda una desolación, y poca o cero actividad, en todos los ámbitos. Gracias nuevamente.